Curso rápido de espiritualidad. El silencio es la voz de Dios. Todo lo demás son malas traducciones. Aprende a estar en paz. Aprende a estar en presencia, en este aquí y ahora. Y aprende a elegir amor. Elige esas tres cosas, paz, presencia y amor. Y verás que la espiritualidad se da por añadidura. Entonces, un curso de espiritualidad rápida es darte cuenta de que tú eliges. En este instante santo yo elijo amor o miedo. Solo existen esas dos emociones. En resumen, solo existen dos emociones solamente. Amor o miedo. Y tú eliges. Hasta aquí este curso rápido de, no sé, curso expresa. Espero que te sea de utilidad. Y si quieres suscribirte al grupo de WhatsApp de la Escuela de la Felicidad, aquí abajo en este video aparece el número. Y si no quieres suscribirte al grupo de WhatsApp, pues te puedes suscribir al boletín electrónico en escueladelafelicidad.org. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!